Primero que estas personas, aunque vengan con nivel Dios, aunque sean magistrados, aunque hayan sido magistrados, aunque actualmente estén en el órgano electoral, no significa que tengan conocimiento en el área al que se postularon. Por lo tanto, la comisión, la revisión exhaustiva de cada uno de los miembros que tocó revisar su carpeta, sencillamente determinó que no cumplían los requisitos específicos de conocimiento y de especialidad que establece la ley. Ahora, si ellos quieren tirarse contra toda la ley, quieren tirarse contra toda la Cámara, creen que hemos sido injustos, están en su justo derecho. Pero les puedo asegurar que nosotros hemos actuado de acuerdo a la ley y hemos además tenido un criterio común, consensuado, precisamente para esta evaluación y están en su derecho, por supuesto. Pero creo que hemos actuado en base a la justicia.